Bienvenidos a una edición más de Tomando el Aperitivo con el Dublin House, nuestra casa. El Dublin es nuestra casa. Ya son casi 70 programas los que llevamos hechos aquí. Más de dos años, casi tres. En marzo me parece que hacemos tres. Y hoy vamos a hablar específicamente con alguien que ya ustedes conoces. Un amigo mío que nos hemos conocido a través de estos programas, además. Teniente coronel de caballería Ángel Cerdido. ¿Qué tal estás? Muy bien, Mariano. Encantado, como siempre, de estar contigo. Y vamos a hablar de Ípica, porque tenemos que hacer un programa mensual para que todo esto vaya creciendo, que ustedes son muy aficionados y además lo notamos y se viraliza muy bien. Tú ya lo sabes y la gente lo sigue. Oye, cuéntame, ¿por qué has venido a iniciar el año en los temas de Ípica? Y contarlo, porque tú eres nuestro especialista habitual. Pues mira, te puedo contar que estamos, pues yo creo que como cualquier persona ante un nuevo año, que no deja de ser un nuevo reto. Estamos a principio de temporada y eso que hoy día las temporadas ya no están tan marcadas como hace unos años, porque ya el proceso, lo que es la competición, se prolonga durante prácticamente todo el año, en la Ípica como en otros deportes, ¿no? Bueno, por nuestra situación. Tanto con las competiciones abiertas como las de indoor, pero en el caso de siempre, queramos o no queramos, abrimos un ciclo nuevo, ¿no? Claro. Entonces empezamos una temporada nueva que se inicia ahora, a principio de año, y bueno, pues cada uno con nuestros retos, nuestras ilusiones, nuestros proyectos y todo volcado a intentar cumplirlos. Tú ya estabas compitiendo en Murcia la semana pasada. Sí, yo he empezado. Este año tengo, he arrancado pronto con lo que es con la competición. Bueno, llevamos ya un par de concursos, uno a nivel, prácticamente a nivel social, por decirlo de alguna manera, que hicimos en Alcalá de Henares, pues para empezar un poco a desengrasar la maquinaria, la nuestra, porque los caballos están más que en forma. Y luego hemos estado corriendo en Murcia, un concurso nacional, en un centro, en un club hípico, Aros, la verdad es que es un sitio ejemplar en todos los sentidos, con una organización magnífica. Y bueno, hemos arrancado la temporada con buen pie y ya pues con proyectos para seguir adelante y empezar pisando fuerte. Tienes caballo nuevo, que estás muy contento además con él, que yo te voy siguiendo en Facebook. Sí. Pues mira, continuamente la cuadra que llamamos nosotros, la cuadra es, por decirlo de alguna manera, los caballos que tienes de competición, pues siempre vas haciendo algún tipo de, siempre vas introduciendo alguno nuevo, vas quitando algún otro. Y bueno, yo este año en concreto, para este 2019, la verdad es que he hecho bastante, bastante renovación en mi cuadra. Tengo una serie de, teníamos una serie de caballos. Cuando te digo mi cuadra, hablo en mi persona como jinete. Claro. Pero siempre hay que pensar que somos un equipo, ¿no? Un equipo pues de propietarios, de sponsors, de gente que ayuda y demás. Acompaña, trabaja y tal. Pero bueno, si a veces hablo en primera persona, pues no quiero... No, no es que lo personalizado en ti, ¿no? Pero bueno, porque al final es el que da la cara, pero es un equipo. Bueno, pero entonces tenemos una cuadra, la verdad es que se ha renovado bastante. Una serie de caballos que ya los hemos retirado de la competición por diversos motivos. Y una serie de caballos que hemos introducido en la competición y de la que tenemos muchas, muchas esperanzas. Tenemos un caballo nuevo que hemos adquirido en Francia hace, era, hace prácticamente un mes. Llegó casi, casi como regalo de Reyes, casi. Sí, ¿no? De hecho, llegó a, lo trajimos a España el día, llegó el día 6 de, 6 de enero. Sí, el día de España de Reyes. Y la verdad es que es un caballo que entra en 8 años, con el que yo personalmente tengo mucha, 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 mucha esperanza y muchas ilusiones. Hemos corrido este primer concurso en Murcia, que es un nacional 2 estrellas, pero bueno, ha hecho, ya está segundo clasificado en el Gran Premio, que creo que para ser la primera competición es... Un doble cero, además, ¿no? Un doble cero, tal. Entonces, yo creo que está, se presenta muy buena temporada con este caballo. Y los demás, pues la verdad es que también, también, porque hay algún caballo un poquito más joven, con un pelín menos de experiencia, pero que seguramente se van a unir al carro este de los proyectos que tenemos y seguro que van a acabar todos los caballos funcionando bastante bien. Bueno, tú tienes un montón de proyectos dentro de lo que es el Club Militar Hípico de Alcalá de Henares. Bueno, el Club Militar, la Sociedad... Es un Centro Deportivo Sociocultural Militar. Sociocultural Militar, sí, exacto, de Alcalá de Henares. Sí. ¿Qué tienes por delante? Bueno, en cuanto a cuestiones deportivas de Hípica, ¿no?, que es lo que nos viene, nos trae aquí, pues tenemos dos concursos, uno muy importante, que lo tenemos los días 10, 11, 12 de mayo. Si quieres, luego hablamos más de este concurso. Claro, claro. Es un concurso nacional cuatro estrellas, o sea, ya es un reto... Es un concurso de verdad. Es un reto que nos hemos planteado fuerte. Y luego ya después de verano, un concurso nacional dos estrellas también. Y los dos competidores de toda España. Y, bueno, que vamos, estamos poco a poco empezando a ser un centro de referencia en la competición nacional. Eso no lo has hecho tú. Ya sé que me vas a decir que no, que es una labor, que tal. Bueno, no, a ver, yo estoy... Tu llegada... Vale, yo lo he podido impulsar un poquito, pero yo vivo también de las herencias, hay que tener en cuenta. Mira, el otro día estaba haciendo un poquito de recopilación. Y los primeros documentos gráficos que tenemos de competición hípica en Alcalá son del año 1937. Fíjate. Datos de concurso nacional tengo desde el 45. O sea, que tampoco es que yo haya aquí... Se había perdido. Se había perdido, sí. Se había perdido. Por desgracia se había perdido, se había ido por una serie de razones, se había ido dejando. Entonces ahora lo estamos retomando y la verdad es que con el éxito que hemos tenido en las primeras ediciones, pues lo estamos retomando con fuerza. Has puesto una pista de hierba, que se había perdido también. La pista es una pista magnífica, pues una pista antigua. Y lo que yo siempre digo, nuestros antecesores hacían las cosas muy bien. Con muchos menos medios y conocimientos y ayudas. De tecnología y de todo lo que nosotros, pero la verdad es que las cosas hace años las hacían muy bien. Y las pistas que tenemos ahí en Alcalá, pues son un claro ejemplo de ello. Sí, es una preciosidad. Además están muy bien cuidados, os preocupáis mucho de ello. Algo difícil, porque el mantenimiento será caro. Sí, pero bueno, en la vida lo que hay que tener son dos cosas. Ilusión, cariño y ya con eso lo demás sale. Lo demás siempre sale, efectivamente. ¿La prueba de Santiago la vais a hacer? Otra competición que tenemos es el, efectivamente no te ha hablado, te ha hablado de competiciones puntuales. Dos estrellas y cuatro estrellas. Y luego tenemos un circuito en verano, que le llamamos, ya va a ser la tercera edición, que le llamamos el circuito de la luna de Alcalá. Qué bonito. Sí, la verdad es que ha tenido mucho éxito. La gente lo considera casi como un fijo dentro de su calendario. Son pruebas nocturnas, dos pruebas nocturnas que hacemos en el mes de julio y finalizamos con un concurso S&A en la pista verde y diurno el día de Santiago. Es muy bonito, además. Estamos hablando de Isabel la bandera, tal. Es una preciosidad, ¿no? Es muy bonito. Bueno, pues si quieres podemos seguir hablando luego del próximo torneo. Yo cuento unos pequeños consejitos. Y hablamos del torneo que vas a tener de cuatro estrellas. Yo tengo que decirles, primero, que la semana que viene o en diez días van a tener la segunda parte del programa de Isidoro San José y el Tronco Magdaleno, que nos ha quedado una maravilla. El programa muy divertido son dos personajes. Seguro, seguro, no lo dudo. Pero dos grandes personas, muy amables. Es una mujer, es un encanto también, que salen tangencialmente también en el programa. Y mi hija, por supuesto, que ahora se ha hecho una estrella y viral la estrella, además. Pues se hace una pizza con ellos al final, que les va a divertir y les va a gustar. Bodalpimanus, cinco estrellas. Merece la pena que lo visiten. Con tres restaurantes. Hatame, un restaurante que ahora está cerrado hasta principios de marzo, porque es de aire libre y aunque hace buen tiempo, siempre es preferible. La brasería, que tiene las mejores carnes, los mejores pescados, un sitio ideal. Superpremiado, además, en la Costa del Sol. Y la tratoría Inmare, el buque insignia, además, porque fue el primer restaurante que se creó, con italianos que tenían varias estrellas Michelin. Y es superpremiada también como tratoría. Y que incluso pueden hacer hasta take-away. Y ahí es donde hacen la pizza Isidoro San José, Enrique Madaleno y mi hija. Y les sale de maravilla. Merece la pena que lo vean. Y bueno, también mencionarles un campo. Un campo en otra parte de España, en Burgos, Río Cerezo. Un campazo mucho. Tenemos que jugar al golf, que tú hace tiempo que no juegas. Tú me contaste que te habías iniciado. Me inicié. En Burgos es un gran campo. Trigésimo y trigésimo. Primer campeonato de España de la PGA, de los profesionales españoles. Se ha jugado ahí, se ha realizado ahí. Y merece la pena. Un campo plano, muy bien. Creado de un campo rústico. Yo, tras mucho esfuerzo y muchos años y mucha inversión, se ha creado un gran campo que merece la pena que visiten. Seguiremos hablando. Volvemos ahora y no se pierdan los consejos. Yo como de ellos, o sea, que por favor, échale un vistacillo. Y ahora volvemos. Chao. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf. Y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo. Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensiregolf.es o en el teléfono 949-870-170. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad. Amplias terrazas. Impecable servicio. Música en vivo. Parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700, Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio www.cabanillasgolf.es 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 Gracias. Gracias. O pueden entrar en la de Golf Valdeluz, golfdevaldeluz.com y ahí pueden ver el próximo torneo de Grisiria que merece la pena. Por supuesto se van a jugar coches en juego de Hyundai Kona, va a haber creo que relojes Rolex, estancias en la playa de una semana, en hoteles de alegría. Bueno, merece la pena que lo vean y como siempre un gran torneo con unos premios excepcionales. Y claro, se juega en Valdeluz, yo soy abonado de Valdeluz, uno de los campos que más me gusta. Parece fácil, pero es un falso fácil. Las pasas en determinados hoyos, en casi todos, las pasas muy mal, pero se pierden muy poquitas bolas porque hay poca agua. Bueno, hay agua, hay mucha agua, pero hay poca agua que al final entre en juego, aunque juegues mal. Merece la pena que vayan a Valdeluz. También merece la pena que nos cueste en detalle esa gran prueba. Yo sé que vas a tener una rueda de prensa ahora en Alcalá, que si Dios quiere estaremos allí y si es posible nos tomamos un vino, charlamos, charlamos consigo, con el alcalde. Tienes a mucha gente involucrada en la prueba, tanto localmente, nacionalmente como internacionalmente. Y es un pedazo de prueba. Pues mira, Mariano, nuestro objetivo es hacer una de las competiciones de referencia del calendario nacional, cosa que ya era. Alcalá hace años, el concurso de Alcalá era el concurso en el que todo el mundo preparaba el concurso internacional de Madrid, que era más importante del año en España. Era cinco estrellas. Exacto. Bueno, en esa época era otro tipo de categoría porque eran internacionales y los concursos nacionales tenían otra denominación, pero lo que podría ser una equivalencia. Entonces queremos hacer esa competición, que sea referencia a nivel nacional y queremos hacer el evento más importante deportivo que se hace en Alcalá de Henares al cabo del año. Bueno, ¿con qué contamos para hacer esto? Bueno, con unas instalaciones que tú conoces, que creo que son idóneas para conseguirlo y con el apoyo de una serie de empresas, que estamos todavía ultimando detalles con ellas, y sobre todo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, cuando le presentamos el proyecto nuestro, se dio cuenta de lo que había sido el concurso hípico hace años y que había que echar un impulso para volver a tener esta competición. Pues la verdad es que se ha volcado con nosotros, estamos encantados con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y vamos a sacar adelante este ambicioso proyecto, que entre otras cosas tiene 26.000 euros en premios para los participantes. Ya es dinero. Estamos hablando ya de un montón, más luego todo lo que precisa de dificultad organizativa, o sea que es un concurso que nos va a costar, pero es un reto importante. Vamos a tener 200 caballos participando, con un total aproximadamente de unos 120 jinetes y amazonas. Mucha gente. Mucha gente. Tampoco queremos más porque no queremos hacer un concurso que sea multitudinario, no te hablo tampoco de nada selectivo, pero sí un concurso que sea de calidad. ¿Vale? Queremos ser un concurso que sea, en el que la excelencia en todos los aspectos pues brille, ¿no? Tú cuidas mucho los detalles, ¿eh? Sí. Bueno, lo intentamos, lo intentamos. Es un equipo esto siempre. La participación va a venir de toda España e incluso de fuera de España. Pero vamos, hablamos de concurso nacional, no internacional, pero aún así tenemos claro que van a venir una serie de jinetes de fuera de España. Y en cuanto a la participación nacional, va a venir de todo, de todas las comunidades autónomas, de todas, absolutamente de todas. Yo creo que vamos a tener gente de todos. Es igual un poquito la diferencia entre un concurso nacional de dos estrellas, otras estrellas, y ya con lo que es la alta competición, que este es un concurso que se, digamos, que se engloba dentro de lo que es la alta competición. Esa alta competición. Aquí hay un concurso de dos estrellas que estuvimos en septiembre grabando. Tú participaste, además, y que tuviste muy buen resultado, como siempre. Estuve segundo también en el Gran Premio, a ver si... Ya te dije que el que gané el concurso este hace ya unos años, yo creo que fue el año, exactamente el año 96. Entonces era de superior categoría el concurso de Guadalajara. Se hacía en otro terreno, recuerdo que era un campo de fútbol, y la verdad es que era un concurso bastante bueno. Sobre todo muy popular, al que iba mucha gente a verlo. Eso es lo que queremos recuperar en Alcalá también, que sea un concurso popular, y que venga, por supuesto, jornada de puertas abiertas ahí en el centro deportivo, y que todo el mundo venga a conocer el deporte, porque, sobre todo gente joven, porque los caballos le gustan a todos los niños. A los niños les puede gustar más o menos el fútbol, les puede gustar más o menos el jugar con el ordenador, y les puede gustar más o menos el jugar al tenis. Pero a los caballos les gusta a todos los niños. Sí, todo el mundo se vuelve loco, y efectivamente, mi hija le encanta, pero le está dando miedo. No está arrancando todavía, porque tú además tuviste el detalle de ofrecernos que fuéramos por ahí este verano y tal, y le da miedo. Tiene que salir siempre de ellos, tiene que salir siempre de ellos, gasta, pero eso como todo, ¿no? Respeto, respeto, le da respeto, no sé por qué. A mí también, yo me he caído dos veces del caballo, una muy leve y otra no tanto, y desde entonces le cogí tanto miedo que no he vuelto a montar. Porque el caballo tiene eso, tiene sus ciertos riesgos, y más en gente como tú que está saltando. Tú habrás tenido lesiones, supongo. Muchas, muchas, por desgracia muchas. Muchas. Pero bueno, como dicen los toreros más cornás de alambre, y ahí seguimos, ahí seguimos. Sí, ya he tenido muchas, muchas. Bueno, no yo, cualquier, cualquier jinete que haya estado en competición y sea profesional o medio profesional ha tenido muchas lesiones. Porque hay que tener en cuenta que ya como deportista al jinete, un corredor de maratón pues entrena dos horas, tres horas al día. Claro, claro. Pero un jinete monta diez caballos al día. ¿Diez caballos? Sí, entonces ya son diez horas al día, once horas, con lo cual el riesgo, las probabilidades de riesgo de sufrir lesiones o tener accidentes pues son mucho más elevadas. Además no es una máquina, caballos, puede tener cualquier tipo de reacción por cualquier cosa que, por mucha experiencia que tengas, te puede sorprender. Y luego, como montan muchos caballos diferentes, pues unos son más jóvenes, otros son más tranquilos, otros son más nerviosos, y otros tienen a veces esas reacciones imprevistas. De eso y demás cosas vamos a seguir hablando. Yo les menciono otro campo de golf, Cabanillas Golf, La Bestia. Ya empezamos mal, ¿verdad? Pues sí, tiene que ir por el centro, es un campo que merece la pena jugar, yo también soy socio, con una restauración buenísima, Valderud también tiene una restauración extraordinaria. Y merece la pena, eso sí, como se le vaya un poquito el tema, 14 hoyos con agua. Con, digamos que, complicaciones si no juegas adecuadamente. Y los 18 hoyos, los 18 retos y las 18 experiencias se pueden convertir en 18 golas al mínimo de cambio. Tengan cuidado con eso, pero vayan a Cabanillas Golf a jugar porque merece muchísimo, muchísimo la pena. Y una cosa, si quieren encontrar una propiedad en cualquier parte del mundo, Centro y 21. Si la quieren encontrar en Madrid, en Barcelona o en Málaga, en Marbella, Centro y 21 Antilla, con dos sedes en España y específicamente en Madrid, les van a ayudar con detalles. Si quieren comprar un campo de golf, un club hípico, lo que sea, se lo van a encontrar, pero rápidamente y a un precio extraordinario. Cuídense, volvemos ya mismo y síganme los consejos. Ah, y lo que siempre se me olvida, denle a la campanita cuando nos están viendo y suscríbanse, que eso es importante, importante para nosotros. Chao, chao. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad. Amplias terrazas. Impecable servicio. Música en vivo. Parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Yo tengo que hacer una mención porque esto me lo hacen aquí. Peppa Gómez, una mercedida aquí. Chema Escudero, que es quien lo hace, quien lo borda. Es el marido de la dueña o son dueños los dos, no sé cómo va. Es amigo mío y hace unas maravillas que me hacen la pena en los bordados. Tú, si tienes algún tema, se lo decimos a Chema Escudero que te lo va a hacer estupendamente. Y el Ayuntamiento de Guadalajara. Perdón, primero el Dublin House, que aunque lo hemos mencionado que estamos aquí. Recordar que es uno de los mejores sitios de Guadalajara, si no el mejor. Para mí es el mejor, para mi familia también. Y para ti, que no te llevamos a otro lado, también. También, no lo dudo. También hay en Alcalá, que hay que recordarlo, que es, ¿cómo era? Nos ha dicho algo de la Dolores, pero no me acuerdo cómo es. No me acuerdo, la Taberna de la Dolores. Algo así, algo así era. Y la verdad es que es un sitio que merece la pena. Y el Ayuntamiento de Guadalajara, que ahora está en un momento de elecciones, como todos los ayuntamientos de España, pero que... Vamos a empezar a hablar de turismo, si yo os quiero, en breve. Que es algo muy importante. Que está unido propiamente al deporte, más en esta ciudad. Y también en Alcalá de Henares, donde evidentemente hablábamos de que teníais un tema por delante con el Ayuntamiento. Y con una serie de pruebas. Sí, el Ayuntamiento la verdad es que nos ha dado todo el apoyo y tiene fe en el mismo proyecto que tenemos nosotros. Y estamos encantados de la colaboración que nos van a proporcionar para este concurso hípico. Sin eso sería imposible sacar una competición de este nivel. Te voy a hacer una malicia, pero me vas a entender. No sé por qué determinados ayuntamientos que no son de derechas suelen tener tendencia a bloquear proyectos de organismos militares. Y aquí eso no ha ocurrido. Y hay que mencionarlo. Porque no siempre ocurre. Exactamente. El alcalde ha debido tener una visión muy clara de todo el tema y tú has debido saber transmitirlo todo esto. Yo no sé por qué los organismos militares a veces están bloqueados por determinados ayuntamientos. Y el de Alcalá lo ha visto. ¿Bloqueados o autobloqueados? O autobloqueados ellos mismos, sí. Bueno, hay que tener en cuenta que los centros deportivos militares, que efectivamente son militares, son propiedad del ejército, pero los usuarios que tienen estos centros no son solo militares. No, eso es bueno que lo mencione, sí, sí. No son solo militares. También hay usuarios civiles. Y ni siquiera hijos de militares solos, sino civiles, porque tú tienes además caballos y usuarios que son civiles. Efectivamente. Pero además, ¿qué pasa? Que cuando organizamos estas competiciones, este tipo de competiciones, el centro se abre. El centro se abre totalmente. Y ya son competiciones abiertas. Sí, perdona. Anda. Compenos, ¿síne? Fíjate. Ya son competiciones abiertas. Es Kiko de la llave, que lo he visto, ¿eh? Sí, también. Es un gran parte de tu equipo. Amigo y colaborador. Son competiciones abiertas al público. Esos días hacemos jornadas de puertas abiertas. Y yo creo que esto siempre es bueno que no hablemos de cotos cerrados ni nada de eso. Entonces el ayuntamiento lo ha entendido. Lo ha entendido perfectamente con muchas competiciones. Ya no solo de hípica, ¿eh? Nosotros organizamos, este año tenemos un importante torneo de taekwondo a nivel nacional, sí. Tenemos competiciones de tenis, de pádel. Ya sabes que el pádel casi está comiéndose al tenis. Y muchos tipos de competiciones, de campamentos de verano. O sea, que la labor social que hacemos va un poquito más allá del ámbito exclusivo militar. Entonces el ayuntamiento esto lo ha entendido. Y, hombre, Alcalá es el club de referencia en toda la ciudad. El centro deportivo de Alcalá es el club de referencia en la ciudad de Alcalá. Aparte de ser el club más antiguo deportivo de la ciudad, estamos hablando de un club que se inició antes del año 30, 1920 y tantos. Entonces, la tradición que tenemos es una traducción muy arraigada en la ciudad. Que es el número 32 de España, 33 en población. Andará por los 250.000 habitantes, una ciudad ya importante. Que, bueno, quiero decir, está en Madrid. Sí. Pero que tiene además un índice de turismo altísimo, que lo hablábamos ahora en este momento en el intermedio. Y además un turismo de calidad. De calidad. Eso siempre es bueno para la ciudad. Y, bueno, y entonces, hablando del concurso hípicos, esa misma calidad que tiene el turismo de la ciudad, es la que queremos traer al nivel de competición del concurso de Alcalá. Y el concurso de Alcalá lo han ganado el gran premio. Es verdad, que ibas a contar. En ediciones anteriores le han ganado cinco jiletes que han sido olímpicos. Te estoy hablando de Alfonso Segovia, te estoy hablando de Luis Álvarez Cervera, te estoy hablando de José Antonio David Guzmán, de Alfredo Fernández Durán y de Alberto Enrubias. O sea, son jinetes que han ganado el gran premio de Alcalá y han sido olímpicos. Eso te demuestra... Yo tuve una entrevista contigo y un jinete olímpico que no ha ganado. Que era... De Lérida, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Bien, pero... Sí, exactamente. Lo que pasa es que ese es olímpico en la modalidad de concurso completo. Concurso completo. Modalidad un poquito diferente, pero también, efectivamente. Albert Hermoso se llama. Albert Hermoso, exacto. También participó. Kiki De Vida estaba aquí. Kiki De Vida ha estado contigo. Tú me lo presentaste, es un encanto. Es uno de nuestros amigos, es una persona muy interesante, efectivamente. Y además con una experiencia brutal y un anedotario que merece la pena ser contado. Entonces queremos potenciar un poquito ese tipo de participación de calidad, que al final es lo que te da relevancia a un espectáculo. Y bueno, y luego tenemos que saber un poco aprovechar lo que tenemos. En España parece que hay veces que nos seguimos teniendo un poquito de excesiva humildad, por llamarlo de alguna manera. Sí, verdad, tenemos esa tendencia. Y que no nos damos cuenta de lo que realmente tenemos. Mira, a nivel de competición de deporte hípico, de salto, de salto de obstáculos, te puedo decir que en España hay ahora mismo cuatro circuitos internacionales, digo circuitos, no competiciones. Sí, circuitos. Algunos de ellos tienen hasta ocho competiciones internacionales al año. Hay una en Oliva Nova. Que sitio más bonito. Sitio magnífico, precioso. Con un magnífico campo de golpes, además. Otra en Valencia, en el mismo Valencia, que esa es nueva de este año, en el Centro Escuela de Saltos. Otra en Bejer de la Frontera, que quizás es la más arraigada, que ya lleva, pues debe tener casi casi 20 años ya de antigüedad. Julio el Bejer tiene una casa en Bejer, ¿no? Bueno, no lo sabía, no lo sabía ser de ahí. Sí, sí, por algo debe ser. Por algo será, por algo será. Y luego otra que también cerca de Sevilla, en Carmona, que también se está haciendo el SHOT, se llama SHOT, el Sevilla Horse Tour. Bueno, también con mucha participación, vamos, prácticamente estos circuitos se nutren de participantes extranjeros, participantes del norte de Europa. Sí, lo que hablábamos de... Claro, que qué hacen, huyen un poquito del frío y de la... y de esa tristeza, entre comillas, que tienen los países del norte de Europa en las épocas de invierno-primavera y se vienen a competir a España, a disfrutar de este sol, de este ambiente... Fíjate qué tiempo hace hoy y al final es, bueno, el viernes es ya día uno. De nuestra hospitalidad y de todas las maravillas que les podemos ofrecer como país. Se vive mucho mejor, se come mucho mejor. Creo que de eso nadie tenemos duda. Y además somos un país que no sacamos pecho, pero tenemos una de las mejores infraestructuras ferroviarias en alta velocidad, la primera. Autopistas, la primera o la segunda del mundo. Pero es que somos españoles, somos así, tenemos tendencia a no darnos cuenta... A no darnos cuenta de lo que realmente... De lo que realmente es nuestro país, ¿no? Uno de los mejores del mundo. Que lo que realmente tenemos es lo que realmente valemos. Que a veces ya nos decís, bueno, es que tenemos mucho sol y playa, ¿no? También. También lo tenemos, pero hemos sabido... Segundo país del mundo con más visitas de turismo. Exacto. Hemos sabido utilizarlo, mejorarlo y ofrecer algo que no tiene precio. No tiene precio. Y en Ípica tampoco. Y vamos a hablar mucho a lo largo de este año, si a usted le parece. A ti y a Kiki, yo os quiero coger como los comentaristas principales de esta historia. Primero porque tú eres amigo mío en personal, nos conocimos el año pasado, pero enseguida nos dimos cuenta de las afinidades y de la manera de ver la vida y de ver... Yo creo ver la vida, ¿no? Sí. Nos une mucho. Y Kiki tiene una experiencia brutal, un anecdotario brutal y es otro personaje dentro de la Ípica, igual que tú. Yo creo que tenemos que mover eso e incluso hacer un programa común. Ya lo hemos hecho, ya lo hemos hecho en el RACE. En el RACE. Me voy a meterlo en un lío y además se ha quedado grabado. Si ustedes quieren salir de un lío, mi negocio web. Necesitan redes, necesitan redes que vendan, necesitan páginas web, necesitan... Bueno, la imagen de una empresa ahora está en su página web y si no estás en redes sociales no existe. No existe. Es así, ¿eh? Sí, es así. Es sorprendente el cambio que se ha producido en nada. O sea, YouTube lleva 11 años, ¿no? Y nosotros estamos ahí, ¿no? En YouTube, gracias a mi hija. Pero esta es otra historia que he contado ya alguna vez. Merece la pena. Y mi negocio web les va a dar esa posibilidad. Y si quieren, además... Yo tengo una empresa. Lo digo poco. No sé por qué. Lo digo poco. Mira que tengo el canal que es mío, ¿eh? O los canales que son míos. Coaching Golf. ¿Usted quiere conseguir sus objetivos? El coaching. No, yo es que no creo en eso porque es... No, no, de verdad. Yo se lo digo. Yo estoy aquí por el coaching. Y además me dice coach. Y mi equipo es muy bueno. No somos psicólogos. Siempre tenemos esta historia. No, es que es otra cosa. Nosotros la vamos a acompañar para que consiga sus objetivos. ¿Qué quiere hacerlo jugando al golf? Tengo un método. Y además un método que está registrado y único. Muy desarrollado porque ya tiene 7 años. Y que le va a merecer la pena. No, pero es que yo me voy a la izquierda, a la derecha jugando. No, si da igual. Lo que interesa es que usted se divierta jugando al golf. Y que salga con los objetivos cumplidos. En no más de 3 sesiones. Porque si no, no merece la pena. Que usted no lo quiera hacer así. ¿Quiere sentarse en el Dublín y charlar conmigo o con algún miembro del equipo? También, también lo podemos hacer. O en su despacho o en su casa. Esa ya no es la marca Coaching Golf. Es juego interior, que también es buena. Muy buena. Merece la pena. Ténganlo en cuenta. Volvemos. Nos queda una parte, pero con mucho, mucho, mucho interior. No se lo pierdan. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas. Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es ¡Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf! Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur, ¡te sorprenderás! Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencitygolf.es o en el teléfono 949-870-170. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Aquí estamos de nuevo. Mencionar algo que es importante. Soy golfista. Es una revista colombiana, 40.000 lectores. Esta semana, no sé si vamos a tener, si no la semana que viene, un programa con Rodrigo Amargo, su editor. Porque es el Webcom. El Webcom es el único camino directo a la PGA americana. Se juega en toda América, principalmente en América Latina, pero también en América del Norte y en América Central, por supuesto, a la hora de latina. Y hay un torneo fantástico de la Webcom en Bogotá esta semana. Y si conseguimos la manera de comunicarnos, vamos a intentar tener un especial desde allí, con el campo y tal, y alguna entrevista. Si no, será la semana que viene. Soygolfista.com.co Usted entra en esa página web, se registra, y le llega una fantástica revista que le da a los pormenores del golf colombiano, latinoamericano y mundial. Porque está dentro de la perspectiva colombiana también, ¿no? Pero es muy, muy internacional y merece la pena. De hecho, hay miles de lectores españoles porque merece la pena, ¿no? En Colombia y en España se tiene tendencia a considerar muy elitista el mundo del golf. Y no te quiero decir la épica. Rompemos. Es una lanza por eso. Y cuéntame, ¿por qué quiero decir? Yo estoy convencido de que la épica no es elitista. Pero tú el que lo puede defender bien eres tú. Mira, la épica yo te aseguro que no es elitista. Porque una persona que está trabajando con los caballos, montando caballo, entrenando caballos, pues está realizando tal manejo de la escoba, de recoger lo que ensucia el caballo, de manejar paquetes de paja y de tal. Tú estás ahí, en primera línea de fuga. Ahí estamos. No, es que tienes que estar. Tienes que estar. Entonces, es una falsa imagen de elitismo. Pero esto ocurre en España. Es curioso porque en Francia o en Alemania, la gente del mundo del caballo, de la competición del caballo de salto, está relacionada con la gente del campo. O sea, la cría que yo conozco, el mundo que yo más conozco es el mundo francés, ¿no? Y entonces son familias tradicionalmente agrícolas y ganaderas que tienen sus granjas de vacas, por ejemplo. Que el abuelo es el que empezó, o el bisabuelo empezó con la cría, con la ganadería. El abuelo la mantiene, el padre es el que lleva las vacas y, bueno, echa una mano. Y el nieto es el que concursa los caballos, el que compite y tal. Entonces, es una tradición familiar, pero no gente de nuevos ricos, vamos a decirlos así, que llegan a este deporte y de repente tal. En España tenemos una falsa imagen. No quiere decir que haya gente un poco, pues, que con un nivel económico, pues, elevado. Pero no es necesario, de todo hay y es bueno que haya de todo. Pero no es necesario. O sea, yo siempre pongo el ejemplo que todo el mundo tiene un coche. No todo el mundo tiene un caballo. Muchísima gente no tiene un caballo. Pero todo el mundo se puede permitir tener un coche. Pero competir con coches es carísimo. Carísimo. Bueno, pues, tener un caballo, competir en caballo, no es tan caro. No es tan caro. Mantener un caballo en un club, pues, hay una oferta muy amplia, pero te puede costar desde, según el sitio, según la zona y tal, desde 250 euros al mes hasta allá nos vamos a precios más caros. Hombre, competir ya sube un poquito, encarece un poco, pero también dependiendo del nivel de competición. Y en España tenemos esta falsa imagen de que la hípica es un deporte elitista, pues, porque ha interesado en algunos momentos vender esa imagen, que es muy mala, es dañina para el deporte, porque luego te cierras las puertas a la hora de buscar... El hermoso a mí me contaba que era un mozo de cuerdas. Esto que se ha dado tanto en el golf, el ejemplo de Cádiz, que a la larga, a base a trabajo, ilusión y esfuerzo, llega a ser una figura del golf, pues en la hípica también pasa. Entonces es lo bonito de este deporte. Por supuesto que con medios económicos potentes es todo más fácil. Pero eso pasa en el golf, pasa en la hípica, pasa en el automovilismo y pasa en todo. Entonces es verdad que yo desde aquí quiero romper una lanza en favor de que la gente de los caballos somos gente muy mundana, muy gente que está cercana a la sociedad. Nada de elitismo y nada de top de la sociedad. Hay sociedad, quiero decir, pero era todo en puertas abiertas, muy cercano, y yo, mi mujer, mi hija y yo estuvimos, por ello, en Alcalá, en una prueba de estas de la luna de Alcalá, con la infantilena. Sí, efectivamente. Y estaba allí con todos, o sea, ahí había todos los participantes. Como una más, efectivamente. Como una más. Como una más, que en su momento ha preparado su caballo, ha hecho todas las labores que hacemos todos, como una más, efectivamente. Ese es el ejemplo, ¿no? Sí, tiene un nivel económico, tiene unos recursos, pero no, no. Es que la gente que había alrededor de ella, la gente más normal del mundo, y además, por cierto, todo el mundo la respetaba, todo el mundo le demostraba pruebas de cariño, que a mí me encantó, claro, y ella se mostraba muy amigable con todo el mundo. Sois una familia en la hípica, o somos, porque ya hemos entrado. Y te consideramos uno de los nuestros. Tú me lo dijiste, además de esa prueba. Pero es una familia muy abierta. Ella se ha ganado su sitio y se lo ha ganado, pues, con esa manera de ser. De hecho, lo que es la equitación para la gente joven, para los chavales que se introducen, tiene un componente educativo muy importante. Muy importante. Porque te está obligando a ser metódico, te está obligando, sobre todo, a ser responsable. Muy responsable. Te está obligando a cuidar a los animales. Puede haber una falsa imagen de que hacemos abuso. Nada de eso, nada de eso. Nosotros somos respetuosos con el caballo, lo primero. Una tontería sin venir. Ya estamos, exactamente, con estos amenitos que nos cuelgan gente que no tiene otra cosa que hacer en la vida. Pero nosotros somos los más respetuosos del mundo con los caballos. De los que más los cuidamos, los que ante el más mínimo problema llamamos al veterinario para que el caballo esté en las mejores condiciones posibles. Muchas veces, mejor tratados que nosotros. Viajando con mejores niveles de confort, estando con mayores atenciones de todo tipo y, sobre todo, estando más vigilados y con más preocupaciones por parte de otras personas de que estén bien. Aquí tenemos esa imagen de porterinista que cada vez unanse más a la hípica, ¿verdad? Exacto. Y vayan de mi parte, hablan con este señor. Yo creo que van a encontrar un sitio donde poder hacerlo, si así amerita, en Alcalá de Henares, en tu club. Aunque está ya saturadísimo. Bueno, sí, tenemos 4.300 usuarios y la escuela tiene 150 alumnos, que son alumnos que vamos subiendo cada vez más. Pues eso, en base a trabajar, ilusión y ganas de ir para arriba. Hay una escuela que se me ha olvidado porque es un anunciante de ayer. A ti le recordarás a Isidoro San José y a Enrique Madaleno, el tronquito Madaleno, ¿no? Tienen una escuela de fútbol en Santander que les voy a ir contando cosas. Y que han confiado en nosotros y que yo las agradezco mucho y que como no lo tenía en las caletas se me había olvidado. Te lo había contado, además. Les voy a dar detalles de eso porque merece la pena. Y tiene una escuela para niños, si lo consigo, que Isidoro es más complicado para traerle aquí, pero Enrique sí. Si lo consigo vamos a hacer un especial de esa escuela, les merece la pena. Además que son una gente encantadora, ya lo han visto la buena gente que son en el programa que hemos hecho en Guadalpín. Igual que este señor, que te has ganado mi cariño, mi respeto, mi amistad, sobradamente. Espero haberlo conseguido yo también. Por supuesto. No lo dudes, Mariano. Y me gustaría, insisto, contar con vosotros más a menudo, con los dos, que yo creo que vais... Como yo no sé nada de hípica, salvo lo que recuerdo de mi padre, que yo te lo comenté. Te recuerdo alguna vez que te he dicho en alguna ocasión, de caballos no saben ni las yeguas. Eso, eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, vosotros tenéis mucho más charla, más anecdotario y mucho más entretenimiento que el que pueda dar yo. Entonces yo me pongo en una esquinita, como hago siempre, os escucho y voy aprendiendo. Y todos estos señores y señoras que nos oyen van a disfrutar mucho más. ¿Te parece? Eso. Perfecto, gracias, perfecto. Nos vemos pronto y sobre todo, Majo, muchísimas gracias por venir. Señoras, señores, había un programa que se llama Ustedes son formidables, que era de mi infancia. Y es verdad, ustedes son formidables. Hemos subido a 185.000 seguidores en redes sociales y en 532.000 personas que nos siguen y nos ven todos los meses. Espectacular. Muchísimas gracias. Cuídense y volvemos este señor como siempre cuando quiera y yo mañana. Chao, chao. No, pero todo es mucho más compacto y en aluminio, que ya sabes que ahora se llevan esos. Di algo bonito por ahí, por favor, que es la prueba de sonido y así. Vamos a ver, a ver cómo se oye esto. Yo creo que... ¿Qué tal se está oyendo? Hasta bien, yo creo. ¿Se oye bien? Vamos a ver. Just Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensiregolf.es O en el teléfono 949-870-170. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf. Un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.